Hola a todos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo un top 7 de las 7 conspiraciones más raras de la historia. Comenzamos. El atentado de las Torres Gemelas es el gran ejemplo de las teorías de la conspiración. Pero, pese a las muchas evidencias que hay de sus autores y procedimientos, las sospechas van desde que George Bush conocía y no evitó el ataque para poder invadir Irak, hasta que el supuesto avión sobre el Pentágono es un montaje, lo sostiene el movimiento por la verdad del 11S, pasando porque hubo explosivos internos en las bases de las torres cuando se estrellaron los aviones o que los judeos huyeron minutos antes de los edificios. El más célebre de todos, supuestos informes secretos, películas y teorías acerca de la Vale Imposible, señalan a la CIA, el KGB, el FBI, Richard Nixon o el mismísimo Fidel Castro, como sus expulsores, la muerte a tiros del presunto asesino. Lee Harvey Oswald no hizo más que dar carnaza. Ha sido el pistoletazo de salida a la teoría de la conspiración más popular, la de los extraterrestres, los cuales dicen que nos han visitado en numerosas ocasiones, y las autoridades nos lo ocultan. En 1947, unos platillos volantes tomaron tierra en esta localidad de Nuevo México. Hace unos meses, el FBI reveló el testimonio de un residente que aseguró haberlos visto. Después de muchos años creyéndonos que el hombre ha pisado la luna, ciertas personas aseguran que el hombre no fue a la luna, sino unos estudios de Hollywood. Otro clásico gracias a las dudas con la bandera, las sombras y las huellas sobre la superficie, los creyentes de esta teoría son irreductibles. Los Illuminati y el nuevo orden mundial, una sociedad secreta, lleva siglos influyendo en el curso de la historia, gracias a que forma parte de ella dirigentes políticos, económicos y sociales situados en los puestos clave. Hay quien da por hecha y por segura su existencia. El cantante de los Beatles, Paul McCartney, está muerto, desde 1966 en concreto, cuando fue sustituido por un doble clavadito a él, un policía de Canadá llamado William Campbell, que ha cumplido su trabajo a la perfección. ¿Sospechas? En el disco Javi Road aparece una imagen de McCartney muerto, y en Sargento Piper Lonnie, Hears Club Band de espaldas. Una teoría muy curiosa, o una conspiración muy curiosa, es que el virus del SIDA fue creado en un laboratorio. Lo sostiene el doctor William Campbell Douglas, que apunta a una cepa modificada en 1974 por la Organización Mundial de la Salud, para la mayor gloria de los laboratorios farmacéuticos. O bien se trató de un error humano que ahora se intenta ocultar por todos los medios. Bueno amigos, pues estas han sido las 7 conspiraciones más célebres de la historia. Esperamos que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis, que deis likes favoritos. Chao.